Evangelio de hoy, viernes, 9 de septiembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Jesús nos pide que antes de juzgar, criticar o burlarnos de los demás, es importante limpiar nuestro corazón. Recuerden que fuimos hechos para amar, para respetar, para ser felices. Esta es la enseñanza del día de hoy pequeñitos, no olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana, bye bye, bye bye.